Don Lupe procuró no repetir la historia de su padre y siempre hacerse cargo de su familia. A sus 86 años, tiene 25 hijos de varios matrimonios y 50 nietos. La vida de José Guadalupe Manríquez, originario de Manuel Doblado, no fue sencilla. Desde muy pequeño comenzó a trabajar. Ya mayor fue camionero y viajó cuatro veces a Estados Unidos para trabajar. Así fue como reunió un capital que supo administrar. Por eso, el trabajo ardo es la mejor herencia que ha dejado a sus hijos. Hasta la fecha todavía sigue siendo burro. Gracias a eso hemos llegado por un buen camino. Soy trabajador, tener honestidad, mucha disciplina, buena educación. El dolor fue una constante en la vida de Don Lupe. Su hija mayor murió a los 67 años durante la pandemia por COVID-19. La menor de sus hijas tiene 28 años. Y aunque no toda su descendencia se encuentra en el país, ya que algunos viven en Estados Unidos, mantener el contacto es importante. Con información e imágenes de Jonathan Juárez, correo al punto.